Universidad en noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. Se realizó la presentación del proyecto Análisis de los Recursos Culturales Educativos, desarrollados por el Ministerio de Educación, impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de Cuyo. Es una preocupación advertir que recursos tan interesantes, algunos de los cuales son muy conocidos, paca-paca, de encuentro, etc., y otros menos, a ver qué llegada tienen en cuanto a conocimiento de la gente y uso de esos recursos. En un ámbito, en una discusión, digamos, con la educación o una preocupación por la educación, a ver cómo pueden funcionar para mejorarla. En el marco de una política, me parece a mí, cultural educativa del Ministerio de Educación de la Nación, es decir, de la Nación, que tiene la preocupación de hacer una educación inclusiva, para que llegue a mucha gente, como lo prueba en una cantidad de cosas, pero estaba pensando particularmente en la distribución de las netbooks, para poder moverse en un mundo que tiene como piso un cierto nivel sofisticado de tecnología y los contenidos culturales, digamos, que por ellos circulan. Claramente los desafíos se ven en esta necesidad de que estos medios que hoy se dan, sobre todo los medios marcados por los recursos tecnológicos, entren en la escuela y no entren como un actor invitado externo, sino a través de su realidad de ser configurativo de la cultura juvenil, de la cultura infantil. Promovemos que la escuela sea un espacio de encuentro a estas culturas, una cultura quizás más académica, que busca lo homogéneo, más lineal, y una cultura mucho más heterogénea, fragmentada, como la cultura juvenil, en donde la multialfabetización, los medios, el audiovisual, marca fuertemente su forma de apropiarse del conocimiento, de apropiarse de la información.